En el 2020, en plena pandemia, el equipo de pasteurización del Banco de Leche Materna del Hospital de las Mujeres, Adolfo Carit, dejó de funcionar, lo que puso en riesgo el suministro de este líquido vital para cientos de bebés. Ante la emergencia, el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCR prestó un equipo de baño maría que permitió resolver el faltante y ofreció asesoría al personal del banco en procesos térmicos e inocuidad. Bueno, al Banco de Leche del Hospital de las Mujeres lo hemos apoyado facilitándoles equipo que ellos han requerido para enfrentar ciertas situaciones debido a la pandemia, para que puedan continuar con sus procesos y continuar la alimentación a estos niños que requieren la leche humana donada y además hemos participado en revisiones bibliográficas para que ellos puedan tomar decisiones científicamente respaldadas, siempre en búsqueda del aseguramiento de la cuidad de este fluido que se utiliza como alimento. Gracias a la acción en conjunto de las madres donantes, el banco y la universidad, 570 bebés internados en las UCI neonatales de varios hospitales recibieron durante el 2020 leche materna. De esta manera, inició una relación que ahora busca mejorar la gestión de calidad en el banco de leche mediante el análisis y la estandarización de procesos, así como documentar las prácticas de extracción y uso de leche materna en Costa Rica a través de un proyecto de acción social. Sin la Universidad de Costa Rica, el proyecto no podría salir adelante en una de las situaciones más especiales que es suministrar este fluido en condiciones de asepsia, inocuidad y además de ello contar con procesos optimizados. La nueva propuesta de acción social se desarrolla entre este año y el siguiente y su objetivo es evaluar las prácticas que tienen las mamás en lactancia durante la recolección, el manejo y almacenamiento de la leche que se extraen. Para esto, se trabaja con dos grupos, las mamás que usan la leche exclusivamente para alimentar a su bebé y las que donan a alguno de los dos bancos de leche del país ubicados en La Carid y el Hospital de San Ramón. La preservación de la leche inicia desde el momento de la extracción de la madre, donde la higiene de la mujer, el ambiente de extracción, los utensilios y los envases impactarán de forma importante la calidad microbiológica. Todo lo que ocurra después del almacenamiento, transporte, refrigeración, congelación y las operaciones dentro del banco de leche son críticas para asegurar la calidad de la leche. Como resultado de este proyecto, se aportarán guías para las madres en lactancia científicamente respaldadas sobre las prácticas que aseguran la inocuidad de la leche. En el caso de los bancos, se les brindará una serie de procedimientos para optimizar sus procesos actuales. Las madres interesadas en donar leche pueden comunicarse a los teléfonos 25 23 57 25 o 25 23 57 26. Com firme la leche, gracias a todos y ven-nos Stitcher que Whoever se muest Alde ha Tristrategias a la función del tecnologia Every shower Y Es Raíz Aumenta, la leche de salud transformada de worden ¡Gracias!